Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos en esta ocasión a Europa, la demo. Bueno gente, antes que nada volvemos al canal, ya sé que hemos estado bastantes días sin subir vídeo y es que bueno, ha venido ya mi pareja y mi hija, entonces bueno, ahora mi hija tiene tres meses y está pa' comérsela. Entonces también he empezado a trabajar y me han ampliado horas, entonces tengo el tiempo justo, ¿vale? Esta semanita la verdad que no he podido grabar nada porque pues entre la que no veo a la niña por la tarde, pues quiero verla por la mañana, así que disculpadme, ¿vale? Ante todo disculpadme. Y hoy volvemos, seguiremos con alguna de las series que teníamos como Aska y evidentemente Hila del Mono, ¿vale? Black Myths Walking, pero hoy traemos Europa, ¿vale? Es un juego de plataformas en 3D, donde seguiremos una aventura gráfica, la verdad que me ha parecido bastante bonito. Este juego nos lo ha recomendado Yolandi por el Discord, que ya sabéis que tenéis el Discord en la descripción, donde juegan a Pallia, a Ark, a Aska, a Ark, etcétera, etcétera. También le daré las gracias a la gente que se suscribe, que like, que comente, ya sabéis que apoyáis mucho el canal y en especial a los miembros que os quieren. Ya sabéis que podéis hacer miembros del canal también para aportar pues vuestro granito de arena a subir más vídeos. Madre mía, estoy desentrenado en esto del habla, ¿eh? Entonces, sin más dilación, ¿vale? Todo en épico, aunque bueno, estos juegos tampoco es que cojan muchos recursos. Y a ver qué nos dicen. Intenta imaginar cómo sería irse a dormir y no despertarse a más. Ahora intenta imaginar cómo fue despertar sin haber estado dormido nunca. Así fue cuando tú naciste. Pues sí, la verdad. Buena frase. Buena frase. Bonita frase. Frase para los instagramers. En donde gente ya tenía ganas de grabar algún vídeo que otro. A ver, de vez en cuando me pregunto, ¿acaso es posible echar de menos algo que nunca has vivido? Permite que vuelva a plantearlo. ¿Es posible echar de menos un lugar en el que nunca has estado? Esperemos. Bueno, pues lo que os decía, que ya tenía ganas de subir vídeos. La verdad que ya sabéis que no es por falta, no es porque no quiera, sino que es por falta de tiempo. Pero ya poquito a poco intentaremos volvernos a poner. Ya sabéis que antes del parón este de 10 días, pues habíamos tenido un montón de directos seguidos. Así que bueno, hijo mío, yo nací en la tierra, pero creo que he echado de menos a Europa toda mi vida. Como podéis ver, el juego es precioso. O sea, me encantan este tipo de juegos a mí. Escribo desde la isla. Las vistas desde este lugar no se parecen en nada que haya contemplado nunca. Vale, con esto saltamos. Ya digo que es un juego de estos de chill, de tranquilidad, para jugarlo en algún directo, ¿por qué no? Cuando salga. Ya sabéis que esto es la demo, la tenéis en Steam. Entonces también eso, Yolandi, un saludo para ti, por siempre recomendarme juegos. Cuando leas esto ya no estaré en el mundo y será muy distinto como es ahora. Ah, mira, salto potente. Pero la isla debería seguir así, allí. Se hizo para que perdurasen. Precioso, ¿eh, el juego? Viste que chulo. Living home, vivir en casa. Si alguna vez te has sentido solo, ven a la isla. Ven aquí y piensa en mí. Ah, vale, que podemos seguir tirando. Uy, cargamos salto. ¡Hombre, que podemos planear! ¡Hombre, pero qué locura, ¿no? ¡Hombre! A ver aquí, ¿qué nos dice? ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Pasamos página. ¡Hijo mío, de vez... Ah, mira, podemos pulsar para escuchar. Bueno, en este caso, como no sabemos inglés, lo pronuncio yo. Hijo mío, de vez en cuando me pregunto si acaso es posible echar de menos algo que nunca has vivido. Permita que vuelva a planteártelo. ¿Es posible echar de menos un lugar en el que nunca en ese estado? Yo nací en la Tierra, pero creo que he echado de menos Europa toda mi vida. Te escribo desde la isla. Las vistas desde este lugar no se parecen a nada que haya contemplado nunca. Cuando leas esto, yo ya no estaré. Y el mundo será muy distinto a como es ahora. Pero la isla deberá de seguir allí. Se hizo para perdurarse... ¿Perdurarse? Si alguna vez te sentías solo. Ven a la isla, ven aquí y piensa en mí. Adam, sí. Vale, un dibujo de una mariposa. Esto está guapo porque aquí... ¡Ah! ¡Una tortuga! ¿Puedo subirme encima? ¡Sí! ¡Vamos a tortuga, Mario! O sea, pero vaya locura esto de que mantengas apretado así. Está guapísimo, ¿eh? O sea, es como que si vuelas muy alto te caes rápido, pero una vez estás a ras de suelo planea bastante el niño. Vamos a leer. Este lugar ha sido superado por mis expectativas en todos los sentidos. Me han dado unos días para adaptarme, pero no consigo que mi mente acepte que esto es real. El aire sabe a agua y el agua a vino. Los jardineros han transformado este lugar en un paraíso. Ah, vale, te hacen como el... Vale, te van poniendo como el librito. Vale. Mantén para cargar un salto potente. ¡Guau! Que págale para planear. Vale, aún van chaliendo los créditos. O sea, que esto supongo que estará hecho... a modo de tutorial. Una de siete esmeraldas recogidas. Es un juego de puzles también, que no sé si no lo he dicho al empezar. Ahora, por ejemplo, aquí... No llega tan alto, ¿no? Habrá que meterse por aquí, por lo que veo. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Vale, por ahí. Estos jugadores así, con este tono cartoon, están tan guapos. Sí, sí, planea hasta el final, ¿eh? Los pecados del pasado se pueden quedar en nuestro hogar, la Tierra. Las cosas diferentes de esta vez deben serlo. Los pecados del pasado pueden quedar a casa en la Tierra. Las cosas serán diferentes esta vez. Vale, esto parece que es bastante grande. Hemos venido de allá arriba. Por aquí no tiene pinta de que se pueda entrar. Vale. Aquí no se puede entrar. Vale, hemos venido de allá arriba. Ah, vale. Aquí hay esto. Prende los pedestales para abrir pasajes. Vale, sí, es lo que os comentaba. Que este es estilo puzzle también. Lo que pasa es que, bueno, este supongo que ha sido muy... ¡Guau! Vale. Atención que nos vamos a meter en la boca del lobo. ¿Y dónde tengo que ir? ¿Cómo que todo recto? ¿Cómo me gustan en los juegos estos el toque de piano en las músicas, eh? Vale. Claro, un pisotón crea una burbuja de energía más grande. Vale. 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 Ahora pone, fin de la demo. ¡Qué bonito! Uy, ¿están creando como burbujas? Vale. Empieza una saga. Esto no sé para qué sirve. Apreta ese R2 y te pasa esto. Se esconden. Tienen miedo de nosotros. Me parto el corazón que nunca vayas a ser nuestro mundo de origen, pero no puedo decir que me arrepienta de haberte traído aquí. Vas a tener todo lo que yo no tuve. Agua, cristalina, aire fresco, cielos abiertos. Todo cuanto un niño merece. Es lo que quiero para ti. Y además tendrás una comunidad, seres humanos con los que jugar, de quienes aprender y junto a los que crecer. Cada persona tiene su propia historia, pero nuestros futuros están ahora unidos. No temas, sé que les vas a gustar. Estupendo. Pero ¿por qué se esconden, tío? Si no he hecho nada. El dispositivo de Cefiro de Zee le permite levitar. ¿Qué? ¿De qué? A ver si voy a tener que subir allá arriba. No tiene pinta, ¿no? No creo. Vale, vamos a ir a coger eso. Las estrellas de cristal aumentan el pico de capacidad del leviatador. Interesante. Hostia, me recuerda un montón a Zelda, ¿eh? Vale, vale. Mira, aquí cogemos otra. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¿Dónde va, loco? ¡Ulo, ulo, 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 ulo. ¿Hay algo más por ahí o qué? ¡Yuhu! ¡Locura! ¡Guay! ¡Cómo mola! A ver, nos metemos por ahí, ¿hay algo? Una familia Ah, mira, sí Vale, estoy adictamente al pico Vale Vamos a acabar Qué bueno, ¿no? Pero claro, para llegar ahí arriba Tendremos que encontrar Muchas más, ¿eh? O sea, tenemos que encontrar alguna más De estrella Hostia, pero ¿por dónde hemos venido? Ya ni me acuerdo Ah, bueno, no A lo mejor desde esta llegamos, ¿eh? ¿Qué hablas, tío? ¿Tampoco? Si había una que me ha tirado un montón Para arriba Con esta de aquí Casi llego arriba Pues no A ver si va a ser momentáneo Que te da un poco más de impulso No sé Esto es un puzzle O sea, ahora tenemos que intentar Encontrar más Más plantas de esas O eso blanco Para poder subir más alto Digo yo Bueno, ¿y esto de aquí qué es? A ver Ah, esto es otro Hostia 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 ¿Buen rollo? Sí, buen rollo Ojo Europa Qué bonito Qué bonito, tío A ver, el tema es que me estoy Creo que nos estamos dejando Algo Creo que nos estamos dejando Poder subir allá arriba No sé Tengo esa escasa Mira, ¿veis? ¿Qué nos da esto? Ah, no, vale Estos son esmeraldas Tal cual Quiero subir allá arriba Tío La esmeralda esa Tiene que ser nuestra Pero No sé Tendríamos que encontrar Otra margarita de esas A ver Desde esa de ahí en medio A lo mejor A lo mejor llegamos, ¿no? Allá arriba Que tienen los empujones esos No Desde esta de aquí Tendríamos que llegar No entiendo Por qué no llegamos Porque te debe impulsar Muy poco A lo mejor, ¿no? Qué va, tío No llegamos ni adentro Disculpad Porque hay un vecino Que está en obras No tiene nada mejor que hacer Que ponerse en obras Y No sé si llegaréis A escuchar algún Creo que no Pero bueno Bueno, pues nada Pues pasamos de Pasamos de sitio No veas con el vecino, tú Bueno, vamos a ver Esa zona de aquí Bueno, aquí Ojo con lo que hay, ¿eh? Vale Aquí hemos cogido eso Ah, mira Nos sigue A lo mejor Tenemos que volver Para atrás Si ahora, por ejemplo Encontramos una flor De esas También sería posible En principio Es por aquí arriba Más libros Hay quien dice Que fueron los humanos Quien extrajeron la vida a Europa En mi opinión Cuando hicieran Fue despertar la vida Que dormitaba en su interior ¿Por qué fracasaron Tantos proyectos de terraformación Y este si ha funcionado? Solo se puede deber A que Europa Tiene una capacidad innata Para albergar vida Hostia, ¿qué he hecho? Es que el botón No se para qué sirve Lo que he hecho Aquí tenemos otra Pues ahora Ahora no sé yo Si sería mejor Volver para subir Bueno, a lo mejor Tampoco lo subimos Es que no No tengo ni idea Encuentra tres fuegos Fatos Para desbloquear El activador Ah, vale Tenemos dos Uy What? Hostia Se pensaba Que nos habíamos matado Pues no hay daño Por caída aquí, ¿no? No hay nada Vale Nos falta Un fuego Fatuo Me echa también De aquí O es que hay mucho viento Pues... Es, es, es O sea, el otro fuego Fatuo No sé ¿Dónde cojones Estará? No sé no veo nada yo por aquí y eso está allá arriba que raro aquí encima tal vez tal vez subiendo por aquí vale no, no, no nos echa nos echa pues ¿dónde está el tercer fuego? Fatuo ¿qué dices? como no estoy por aquí arriba allá abajo no lo veo por ahí no creo aquí está el botón puede ser que esté por aquí arriba ahí está ah, sí, sí mira los jardineros vinieron a esta luna como meras herramientas para preparar nuestra llegada pero a lo largo de un milenio han evolucionado hasta crear todo un ecosistema a imagen a la diversidad biodiversidad de la antigua tierra estoy deseando conocer mejor a estas criaturas y voy con ellas ahora son nuestra familia perfecto coño ah, mira dónde estaba el cabroncete ah, no míralo, cabrón uff, casi no lo pillo uff vale, bajamos y ya tenemos para darle a los tres botoncitos interactuamos yepa ¿dónde vamos? locura ostia, mira aquí hay más más rollo puzzle a ver tres de siete nos hemos dejado una en la primera zona creo no no tienen que tener un patrón gentemente vale, una vale vale pues gente tampoco vamos a alargar mucho más el vídeo simplemente era para que conocieras este juego que creo si no recuerdo mal que sale este año y que tenéis la demo en Steam vale aventura gráfica al estilo puzzles también así que muy bonito muy chulo de jugarlo así que nada más volveremos con las series que tenemos como Aska que han hecho una actualización en Aska bastante buena tengo que hacer un vídeo sobre ella pero es que ya os digo que no me dio tiempo así que nada uy, ¿qué es esto de aquí? ah, va, es otra lectura así que nada más gente espero que les haya gustado el vídeo hemos vuelto una vez más empezamos la vuelta al cole así que nada dejad un fuerte like si os ha gustado suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau